¿Qué nos dice el color de las heces de tu bebé? Bueno, la popó del bebé puede variar dependiendo de la edad, dependiendo de qué coma y de algunas señales de alarma. Vamos a ver las primeras heces de nuestro bebé, que eso es cuando es recién nacido, obviamente, y el color es negro-verdoso. Como dije, es la primera heces, la primera popó del bebé, y se le denomina meconio. Esta caque es densa, pegajosa, y como ves, es negro-verdoso o verde-oscuro, como quieras decirle, se denomina meconio. Después tenemos este tipo de leche, este tipo de heces, perdón, que este color amarillento es básicamente cuando hay lactancia materna exclusiva. Y puede tener algunos grumitos de color blanco, pero en sí, este popó es normalmente de color amarilla. Puede ser incluso de color marrón, si es que el bebé toma algún tipo de fórmula. Esto nosotros lo vamos a ver entre los 0 a los 6 meses. Ahora, a partir del sexto mes hasta el año, nosotros podemos ver heces de color marrón oscuro. Y el color puede variar dependiendo de lo que coma. Puede ser este marrón o puede ser de color también verdoso. Esto, estos tipos de verdes, es básicamente cuando nuestro bebé consume hierro. Recordemos que en algunos centros, a partir de los 4 o 5 meses, ya empieza a tomar gotitas de hierro, hierro polimaltasado, etc. Y eso va a modificar el color de las heces. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Bueno, pues estos tres tipos de heces. Número uno, heces o popó de color rojo. Primero se debería ver que no haya sangrado. Y saber que hay algunos alimentos, como la beterraga, que modifican el color de las heces. Así que, siempre es bueno acordarse que comió. Y si no comió nada que pueda modificar el color de sus heces, deberías ir de emergencia al médico para descartar algún tipo de sangrado, úlcera, etc. Las heces de color blanco indicarían alguna complicación grave en nuestro hígado. Indicaría también que no está funcionando bien. Entonces, estas heces de color blanco también son un signo de alarma. Heces de color negro. Esto puede indicar también sangrado, pero específicamente en el estómago. Cuando esta sangre se digiere, con los jugos gástricos, con el jugo pancreático, con la bilis, al digerirse va a tomar un color negro que va a oler terriblemente y a esto se le denomina melena. Esto, estas heces de aquí, también indican un signo de alarma. Aunque hay que tener en cuenta que podría llegar a ser normal si el bebé está tomando hierro. Pero siempre hay que descartar también algo y deberías ir de urgencia al médico. Así que ya sabemos, espero que te haya servido mucho este video acerca del color de las heces de tu bebé.